Bienvenidos a un nuevo video fascinante en nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en el intrigante mundo del azufre, un elemento químico que va más allá de su olor característico a huevos podridos. Descubriremos 10 datos asombrosos y curiosos sobre el azufre, explorando su presencia en la naturaleza, su impacto en la historia y la ciencia, así como sus diversas aplicaciones en nuestra vida cotidiana y en la industria. Así que prepárate para adentrarte en el mundo del azufre y descubrir información sorprendente que cambiará tu perspectiva sobre este elemento químico. Comencemos. Dato número 1. El azufre es un elemento químico que se encuentra en la naturaleza en su forma elemental y es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Constituye aproximadamente el 0.05% de la masa total de la Tierra. Se encuentra en forma de minerales como la pirita, el yeso y la galena, así como en depósitos subterráneos y volcánicos. Además, está presente en ciertos compuestos orgánicos y en algunos aminoácidos presentes en los seres vivos. Su abundancia y accesibilidad han sido clave para su amplio uso en diversas aplicaciones industriales. Dato número 2. La palabra azufre tiene un interesante origen etimológico. Deriva del término latino sálfer, que a su vez proviene del sánscrito sulvere, que significa brillante. Este nombre está relacionado con la apariencia característica del azufre en su forma elemental, que puede tener un brillo amarillo intenso cuando se encuentra en estado puro. Los antiguos alquimistas y químicos se referían a menudo al azufre como el alma de las cosas debido a su importancia y presencia en numerosos compuestos químicos. Dato número 3. Uno de los atributos más distintivos del azufre elemental es su olor desagradable y penetrante a huevos podridos. Este olor se debe a la liberación de compuestos volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, cuando es calentado o quemado. El olor a huevos podridos es ampliamente reconocido y puede ser detectado en diversas situaciones, como en las cercanías de aguas termales, zonas volcánicas y ciertas fuentes industriales que liberan compuestos de azufre en la atmósfera. Dato número 4. El azufre ha sido utilizado durante siglos en la fabricación de fuegos artificiales. En particular, se emplea para proporcionar efectos de color brillante. Cuando se quema, produce una luz de color azul intenso, lo que lo convierte en un componente valioso para crear diferentes efectos visuales en los fuegos artificiales. También se utiliza para generar colores amarillos y verdes en combinación con otros elementos químicos, lo que da lugar a la amplia gama de colores y efectos que podemos disfrutar en celebraciones y eventos especiales. Dato número 5. Históricamente, antes de la invención de los refrigeradores y métodos modernos de conservación de alimentos, el azufre se utilizaba para preservar alimentos perecederos. Este proceso, conocido como azufriación o sulfuración, implicaba exponer los alimentos a vapores de azufre o sumergirlos en soluciones de este elemento para evitar la fermentación y descomposición. El azufre actúa como un agente antimicrobiano y antioxidante, lo que prolonga la vida útil de los alimentos y previene el crecimiento de bacterias y mohos. Sin embargo, el uso del azufre para conservar alimentos ha disminuido significativamente debido a preocupaciones sobre su seguridad y su impacto en la salud humana. Dato número 6. Durante las erupciones volcánicas, grandes cantidades de azufre pueden ser liberadas a la atmósfera. Se encuentra presente en forma de sulfuro en las rocas y materiales volcánicos, y cuando el volcán entra en erupción, estos compuestos pueden ser expulsados hacia la atmósfera en forma de dióxido de azufre y otros gases. Una vez en la atmósfera, los gases pueden reaccionar con otras sustancias para formar aerosoles de sulfatos, que reflejan la luz solar y tienen un efecto de enfriamiento en la temperatura global. Dato número 7. En 1839, el químico estadounidense Charles Goodyear descubrió accidentalmente el proceso de vulcanización del caucho al mezclar caucho con azufre y calentarlo. La vulcanización es un proceso químico que involucra la adición de azufre al caucho y luego calentarlo para mejorar sus propiedades mecánicas y térmicas. Esto resultó en la producción de un material mucho más duradero y resistente, adecuado para diversas aplicaciones industriales y comerciales. La vulcanización del caucho permitió la fabricación de neumáticos más duraderos y resistentes, transformando la industria del transporte y la ingeniería en general. Dato número 8. El azufre es un elemento esencial para la vida y desempeña un papel fundamental en la estructura y función de moléculas importantes para los seres vivos. Por ejemplo, está presente en el ADN, la molécula que lleva la información genética en todas las formas de vida, está presente en ciertas bases nitrogenadas que forman los peldaños de la doble hélice del ADN. Además, los aminoácidos cisteína y metionina, que contienen átomos de azufre en su estructura, son fundamentales para la formación de enlaces químicos cruciales en las proteínas. Dato número 9. El uso del azufre tiene una larga historia en diversas culturas antiguas. Los egipcios, por ejemplo, lo empleaban tanto en la fabricación de productos cosméticos como en medicina. Era utilizado en preparaciones medicinales para tratar ciertas dolencias y problemas de la piel, aunque algunas de estas prácticas no tenían fundamentos científicos. También se usaba en la purificación y fumigación de templos y lugares sagrados debido a su olor desinfectante y a sus propiedades antimicrobianas percibidas. Dato número 10. En la tabla periódica de los elementos, el azufre se representa con el símbolo S. Este símbolo proviene del nombre latino del elemento, sulfur. Es importante mencionar que es un no metal perteneciente al grupo 16 de la tabla periódica. El azufre es un elemento químico versátil que forma numerosos compuestos, muchos de los cuales son esenciales en la industria y la vida cotidiana. Además, es utilizado en la síntesis de productos químicos, la producción de ácido sulfúrico, uno de los compuestos más importantes a nivel industrial y en la fabricación de fertilizantes, caucho y materiales plásticos. Y con esto concluimos nuestro viaje por el mundo del azufre. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al explorar estos datos fascinantes y curiosos sobre este elemento químico tan versátil. El azufre nos muestra su impacto en la naturaleza y en nuestra vida cotidiana de formas sorprendentes. Si te ha intrigado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más contenido educativo y entretenido. ¿Hay algún otro tema que te gustaría que abordemos en futuros videos? Déjanos tus comentarios y sugerencias abajo. Hasta la próxima aventura de aprendizaje.